¿Qué pasa? A ver a la que te crees, está vuelto en tu banca Y bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial de mundo chiquito, chincheto Hoy es martes Martes, ni te cases, ni te embarques Tírame del dedo y escucharás un lindo pedo, chincheto Martes, que bonito Hoy es martes y trece, pues agárramela que me crece Si señor, efectivamente No, martes y trece, martes y trece ni te cases ni te embarques No, martes, porque sea martes en general Hala tío, ¿te has enterado que este año los chivillajas caen martes y trece? Me cago en su puta madre que me ha dado suerte, joder ¿Y que el jueves santo caen martes? ¿Qué? Que asco tío Oye, esto es culpa, hoy va Por aquí, me cago en Joder, eh ¿Hemos pasado como uno? ¿Has visto? Hay un boss o algo Es el boss, hay que entrar ahí, chincheto, es donde podemos cantar la canción de boss Lo primero que matar es La canción de boss, mira, mira, ahí está, ahí está La naga, la negra, la podre ¿Dónde está la naga? ¿Dónde está naga? ¿No la ves? ¿El mini mapa? Eh, no he visto el mini mapa Hay que ir para allá, ven para acá, ven para acá Yo veo a los fantas No veo a naga Pero si nos metemos aquí y nos cargamos a este, chincheto, estamos mega chetados tío Que no, que no, que no podemos cargarlo Que no podemos entrar, que está con un hechizo ¿No ves? ¿Qué hechizo ni qué pollas? Acércate y vea Yo estoy entrando ¿No ves los cuadros amarillos? Mira Los cuadros amarillos, chincheto, estoy dentro del cuadro amarillo, mira Sí, que puedes entrar, pero que no puedes romper nada ahí Los sudan los cuadrados amarillos Vamos a poner una naga Venga, pon una naga Hostias, hostias, hostias Uy, 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 uy Chincheto, something Se ha generado la vida Something is lagging here, querido amigo Se ha generado el de life O sea, ayer chincheto estuvimos hablando de la pelusa De los, de algunos youtubers Pero A mí me gustaría ampliar un poco el tema Quiero decir Me amo Tienen pelusita, chincheto, ligera pelusa Estos inverbes Hostias A tomar por culo Que mierda En los mapas me he perdido Me he perdido, me he quedado un buguejo Pequeños inverbes Tienen pelusa en la cara Pero resulta que probablemente en el cuerpo Si que tengan pelo, pero pelo cerrado, chincheto Si, de este, que no peinan ni ningún rastrillo Que vamos, que a lo mejor levantan los sobacos y parecen dos lesbianas O sea, no sé si me explico Vale, estamos cerca Hay que tener Hay que tener cuidado con eso, tío Aquí está, aquí está, aquí está Ah, aquí está Nega La naga, la niga Nega La niágala Me he metido dentro Ahí va, ahí va ¿Esto qué es? La parte de la cabeza No, no, nos ha lanzado un trozo de culo Deja de puta Ven aquí, negra Ay, que me quema, que me quema Vaya ruidos, tú Ahí va Vaya Bueno, pues parece que nos hemos cargado el negro Digo la negra A la niga Naga Joder Oye, ¿te ha dado un trofeillo o algo? Me ha dado algo, sí Tengo Naga Tropy Un miniature Yero Heart Y Naga Scales Dame el Tropy A ver si me cuenta Ahora, vale Es que si no nos cuenta los dos Luego no podemos entrar Hostia puta ¿Esto es diamanta? ¿Y estas cosas? Pues me lo he encontrado por ahí, tío Pero paso De paso De llevar esa mierda al inventario, ¿sabes? ¿Qué quiere diamante? Vale, pues ahora Vamos sobradas Después de la niga Podríamos intentar el castillo Vivo con... Venga, vamos, vamos Vivo con tu madre No, 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 no Esta no es la serie Oye, qué épico, tío El final de The Forest Qué épico el final de The Forest Cómo me gustó, tío Qué bien nos lo pasemos Por cierto, hay un capítulo Tengo dos capítulos 38 Pues alguien se lo está preguntando Si efectivamente me equivoqué Y... Bueno, pues soy yo Que no podéis esperar más de mí Tampoco os pongáis muy nerviosos Ya sabéis, queridos tonachers Sí Que... Mi canal se caracteriza por eso Por una cantidad de gases Impresionante Y... Por el efecto Nabo leñador, chincheto Y... Rabo azada Es mi tercer nombre Soy tonachofonti rabo azada Por favor Me podéis llamar así Rabo azada A ver si se ha liberado ya el castillo este Sí, sí, sí Por matar al imbecil de arriba Y si no, chincheto Usará el poder de rabo azada No te preocupes Esto es un bliquis Pues me lo cargo Hijo de puta Con tu madre Bueno, pues el caso El caso chincheto Que el final de The Forest Me dejó bastante loco, eh Es súper épico, tío Sí, sí Yo lo vi luego por ahí Mira, ya podemos entrar aquí Pues nada No, pero no te salga para más, cabrón Eh, ah ¿Quieres que entramos bien? Pues no, pues entramos bien Espera un momento Ya está Ya cierro yo esto Vamos a buscar la entrada Let's find the entrance Claro, puede ser que esté bugueada Y esté bajo suela No, no, no está bugueada No está bugueada ¿Cómo lo sabes? ¿Has está aquí antes? That, that is not bugged Ah, that is not bugged, my friend Ok, ok Ok, ok You are very confident Vale, escucha Vamos a entrar a la bravas Are you sensible? Perfecto To the brace Maravilloso Uy, 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 uy Pues nada Esto que bugue de mierda es Me voy a poner unas antrochas Por el tema del que dirán Eh ¿Se puede saber dónde está el chincheto? Aquí arriba Ah, que ya estás aquí arriba Sí, sí, pero que escucha Que no sé lo que había ahí Pero me he pirado Ah, no hay nada Cuidado Me has quemado Ya, tío O tú, o tú, o alguien No, si te has quemado Si o yo Pues no me quemes, puta Vale, ya, tío Se puede venir más chetado esto Hombre Pupa hacen Poca La verdad es que Porque hacen poca pupa Pero hacen A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver los esqueletos A ver los esqueletos Por favor, eh De hecho, aquí hay unos libritos Que tienen speed ¿Qué? Que aquí hay unos libritos Que tienen speed Coge los chinchetos Que no son pa' mí Son po' colega Que también Son po' colega Que también va a tope Se está quitando Vale, ya está Vale, ahí va Ni cago en 10 Pues te confundí Un malo La puta chincheto A ver A ver ¿Quién está disparando ahí Como si esto fuera Yo qué sé Eh, pues por aquí Se puede pasar Wow, un cofre Water bottle Poison Speed 2 Buah Ah, este es el cofre Que tú has dicho, ¿no? Pues me la he tomado Sí A tomar por culo Chincheto Voy a tope Me cago en lustia Speed ¿Y qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me he caído A ver Que voy otra vez ¡Uuuh! Hay que subir Chincheto ¿No te acuerdas Que hay que subir? Sí, a ver Ve a Lumbrander Claro No me quemes Hijo de puta Tranquilo, ¿eh? Un blitz De los cojones Eh, eso Eso te iba a decir Que aquí hay un boss Sí, será el de Fanta Probablemente No, aquí no es el de Fanta Es otro Pero el boss Como voy a meter mareo Lo reviento Pues está arriba el boss, ¿eh? Está arriba, está arriba del todo Hemos entrado Hemos entrado directamente En la torre que es Sí Somos unos auténticos magos Sí Bueno, pues venga Vamos a cargarnoslo Me cago en tu puta madre Hijo de puta No me acuerdo Cómo era esto Hay que matar A los bichos que salen A los bichos No Había que Ahí va Este lanza una mierda Si hay que devolvérselas Esto es Sí Ya está Para romper los escudos Y después ya sí Joder A ver Me dejáis comer un momento Gracias Oye, tú Que te reviento Hijo de puta Bueno, te estás focusando Tío Así que Veré Los toros De la barra Sí, pero Tengo A ver Necesito comer un momento Tío Uy, 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 uy Que me matan Me matan estos tontos De lojete Uop A ver Hay que ponerse Eso es Toma Por puta Ahora, ahora, ahora Ahora es cuando Hay que darle Candela Ven aquí Ahora se pone un montón Todo así un momento Pero Es rápido esto A ver Ya A ver Golden helmet Me he dado, ¿sabes? Ya tengo el leech trophy Vale No tienes cosas aquí Por favor Dame el trofeo Ven aquí Tíralo aquí Coge el trofeo Uop No, no me lo ha dado Tengo que matarlo yo Ah, pues vamos a por otro Porque hay otro por aquí cerca Y... Te lo cagas tú No, solamente hay un rey Por aquí cerca No, no No hay dos Hostia Yo no sé si me lo ha dado a mí ¿Dónde puedo mirar si me ha dado el este? Eh, a ver Escape Achievements Achievements Toilet Forest Minecraft Botania Industrial Toilet Forest Ah, sí Ah, pero necesitamos los esceptes Naga Armour With Fire Eat Brighties Crown the Magic Mad Focus With a Raven Feather Glowstone Doors And Torchberries ¿Eso lo hemos hecho, no? No, esto no lo hemos hecho Ah, lo has hecho tú Ah Sí, pero no tengo el logro, ¿sabes? Ah, no, sí Pónde taken Claro Pues yo no lo he hecho Sí que me ha dado Lich Hunter Ese sí que me lo ha dado Use the magic of the Lich Asceptor to clear a white poison Mosquitoes in the swamp Vale, ya podemos ir al pantano, ¿eh? ¿Esos susurritos son tuyos? Eh, no Vale Podemos ir al pantano No, yo no puedo Sí, sí Tú puedes conmigo Ah, no Pues hay que buscar otra torre de estas, Chinchetto Venga, vamos Claro Pero escucha Yo ahí sí que te diría que... La buscamos, tío I believe I can fly No, no podemos No podemos Toma, Chinchetto Toma una... Toma, toma, toma Toma Ven Coge tú una de esas Y vamos a bajar desde aquí Venga, va Yupi Ay Tonacho ¿Qué? Uy, va Espera, es que Jenny Jenny se ha quedado fuera de casa, tío Tengo que abrirle Un momento Vale, vale, vale No te preocupes Sí, porfa Madre mía Ahora vengo, chicos Bueno, pues nada Aquí Ahora mismo estáis viendo Una silla vacía Eh No está Tonacho Y yo En lugar de poder dejar su cadáver O su cuerpo Lo que haré Será ir a buscar otro castillo Eh Tranquilamente Hasta A ver si soy capaz de encontrarlo Vamos Mapita de toda la forest Bueno, pues nada Eh Jolín Cuando me quedo solo Sin Tonacho No sé qué decir Ahora me importa La verdad es que no La verdad es que nunca me había pasado hueso Ya estoy Y yo Ya está Madre mía, chincheto Lo que no pase en mundo, chiquito A ver ¿Dónde estás, tío? Ahora mismo Lejos Espérate Estoy buscando otro castillo Acabo de hacerme un TP a ti Y Ya No sé por qué Lo has hecho Igual la has liado ¡Hijo de puta! ¡Qué cheto, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Porque me he transformado, tío Es que no Es que no encuentro otro Es que no hay más reyes de estos Y es que como no mate yo O sea, si no mato a un rey No puedo Bajar Me acabo de buggear Ya verás, ya encontrábamos Una mierda de esas Hay más, ¿eh? Tiene que haber ¿Matamos otra naga? ¿Esta es la misma o no? ¿O es otra? Es otra, es otra Pues vamos a matarla ¿Para qué? Hombre ¿Para qué? Pues para matarla Ahí tenemos las cosas De mierda Si, tío, es un momento, tío Si matarla no es No supone nada ¿Cuánto tardas en matar a una naga? Nada Creo que se tarda en nada Naga No tardas naga Ya está muerta Para, para Déjame que la mate yo Déjame que la mate yo Toma, toda tuya Como ya tenía el logro Pues nada Me puede el rumio Se ha quedado en naga Mira, esto le voy a tirar Esto le voy a tirar Esto también Esto también Esto también Esta puta mierda también Pero tengo seis naga De estas Veintiún manzanas También a la mierda Veinticinco huesos también Esto fuera Y como no haya un Rey de estos por aquí Otro castillico Si, hombre Como no va a haber, joder Si esto tiene que ir No hay más No hay más No hay más No hay más, no hay más Hay más, eh Hay más de uno Si, si Pero que no lo veo Bueno, pues no pasa nada Damos un poquito más Tú tienes prisa Lo bien que estamos volando A todo esto Estoy grabando Si Menos mal Yo no sé dónde estás, eh Hazte un TV o algo Pues mira Estoy al lado de otra naga Pues no, la cargamos ¿La matamos o qué? ¿Dónde está? Un momento Voy a coger un poquito de beef Aquí Hasta aquí, ¿no? Venga, vamos a matarla Estoy que matando Escucha Se nos acaba Se nos acaba el puto mapa Anda, anda, anda Pues captamos otra, joder ¿Tú qué eres? Hombre, ya te digo Vale, ya, tío Bueno, tú la matas Y ya sigo, yo sigo, eh Oye, hay un fantasmita allí Uy Qué pereza Yo, es por las Nagascales estas, eh Y los corazones Apetepóricos Que también nos sirven ¿Dónde es? ¿Dónde coño estás? Ha sido por aquí, ¿no? Pues si quiere un bosque oscuro El bosque oscuro Ojito con él, eh No podemos entrar todavía Yo creo Pues por aquí Bordeemos Bordeemos El bosque oscuro es el final Yo creo No Que va No sé si el reno este Está cocinado o no No Hay que bordear el bosque Olvídate de entrar ahí De momento Ey, ey, ey Un cuervo de esos Un cuervo, tío Y mucho oscuro Esto, eh Parece Rajoy Mucho Mucho vecino Y muy español Buah Blindness además da Oh, lo de aquí No, no A mí no podemos entrar todavía No podemos entrar Vámonos Pues la situación Ha sido la siguiente Mi hijo en la que no estoy durmiendo Y mi mujer Ha salido fuera momento Y se ha cerrado la puerta a la calle Tan, tan, tan Por menos la que estabas tú en casa Pues sí No, no sé, tío ¿Sabes lo que es eso, no? Panic mode on Efectivamente Panic mode Porque Sí, sí No, no Panic mode on No están Sus padres Sabes que son los que tienen llave Bueno O sea Panic mode on On the sky Corta el rollo Dice Corta el rollo Oye Debemos coger torch Mira aquí hay torch Hay torch y berry De esa, ¿no? Cógelas, cógelas ¿Sabes chincheto Que le he comprado A mi hijo Eh Tres cómics? ¿Tres cómics? Sí De 600 páginas cada uno Son de Spearman Para cuando crezcas Lo voy aguardando yo Sí Ah, vale Ya ¿Sabes? Ay, mira Hay otro De esos Bien Otro casillito Te he dicho yo Que tiene que haber Mongo loco ¿Sabes idiota? Nada Subimos Y te cargas tú Al Pabos ¿Al vos de Fanta? Al vos Escucha, ni entres Si quieres chincheto Rusiamos Tú Rusiamos Voy a entrar Claro Rus Claro, venga, va Chincheto Pon tu Murcia Galar Rusiamos hasta arriba Sí, ruseamos hasta arriba Arriba, transformas en ti mismo Y ya está Necesitado en vez de llegar Bueno, también es verdad No, tienes que ir transformado en ti Claro, es que no se puede No se puede, chincheto Si no es demasiado Too much Too much Chetos No puede ser tanto chetus Cheto, 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 cheto Mira, mira, mira Mira este Este jabalí que feliz es Nacho Mírale, por favor Vale Adiós, jabalí Adiós, felicidad Hijo de puta La vida real es peor todavía que eso Si la vida te da limones Al limonada Chincheto, tú nunca has tenido Nunca has tenido Una Si la vida te da pelusa Ponte en la cara Madre mía Sí Aquí somos Chincheto y tonacho ¿Eh? Los jubilaos de YouTube Un poco jubilados Si estamos ya No hacemos una mierda Y lo que hacemos es criticar a los demás Bien Chincheto Están matando los pájaros Pero no estás cogiendo las plumas Has dicho criticar, tonacho Madre mía Y me he ido a un golpe crítico Que le vas a ti, perro Te reviento ¿Por qué pegas a los perros? Oye, no había un... ¿Dónde está el castillo ese que decías? Ah, allí está Ya listo Vivo con tu madre Seguro que está nuestra madre ahí A ver, cuando dices Vivo con tu madre Claro Si esa canción se la cantas A tres millones de personas ¿Vives con tres millones de madres? Con tres millones de madres O sea Uf, qué pereza chincheto Esa pesadilla de Tres millones de madres Levantándote la persiana De casa Los sábados Y los domingos A las nueve de la mañana Y pasando la aspiradora Yo muchas veces estaba a punto De hacer un mamicidio Que es el único afán De joderte la vida Oye va Eh, eh Sprunkels Sprunkels estos, eh Sprunkels Rus, rus Rusear Está ahí arriba el mierda Este Oh, vale, vale Mira a ver si está arriba Mira para arriba Escuchate, fíjate Porque tiene que estar No es que mire a ver si está Es que tiene Es que está Claro que está, coño ¿Cómo va a estar? ¿Dónde va a estar Sino? El leech ¿Quién va a estar ahí Sino? El leech Está ahí con sus minions Ey, ey, ey El leech El leech en sí Uy Vete, vete, vete aquí Vete aquí Vete aquí Vete aquí porque te focusea Nadie me focusea Bueno, es igual así Sí, te está focuseando, coño No sé por qué Tú, gilipollas que estoy aquí Debo ser más guapo que tú Voy quitando escuditos Me como un filete Me como una piña Me como una tuerca Like, favoritos, comentéis Y hasta mañana Chao Coño, en serio Olé Vale Vale